Leopoldo Cruz Navarro, presidente de la Barra de Abogados de la Riviera Maya, informó que será necesario ponerle fin a los problemas del transporte público para tener un servicio de transporte eficiente a la ciudadanía. Explicó que de continuar con los problemas en un juego, el cual llamó perverso con los transportistas, se tendrán mayores afectaciones. Y si no lo van a hacer, pues que le entreguen esa facultad al Estado y que el Estado haga esas licitaciones y conceda esas concesiones de transporte público para que tengamos un transporte eficiente, digno, suficiente para todos los ciudadanos. De otra forma, vamos a seguir con este juego perverso que hay entre autoridad y transportistas. Asimismo, informó que la autoridad tendrá que sacar las licitaciones de transporte público donde todos puedan participar y tener un servicio digno y adecuado para la población. Finalmente, señaló que ante los problemas que se han derivado en el transporte público con las combis colectivas al incrementar sus tarifas y pasar por encima de la ley, es un problema entre sindicato, donde pone en mal a los operadores. Con imágenes de Pepe Mata para Notivisión, Fernanda Flores. Gracias por ver el video.